Así es, y bueno, ya que hemos estado hablando de juventud, vamos a pasar a algo muy cercano, que es prácticamente la niñez, y vamos a hablar de La lengua de las mariposas, una película también bastante famosa, del año 1999, española, y dirigida por el gran José Luis Cuerda. Así es, Juanfran, La lengua de las mariposas es un clásico del cine español, está protagonizada por Fernando Fernández Gómez, y en el papel del niño, porque es una historia entre un maestro republicano y un niño en un pueblo de Galicia, en el papel del niño nos encontramos al actor Manuel Rivas. En este caso, La lengua de las mariposas nos traslada a 1936, en la época de la Segunda República, y nos narra hasta que los fascistas dan el golpe de Estado, en este caso. Y bueno, realmente la película habla del franquismo, pero lo habla de una manera contextual, habla también del contexto de la Segunda República, etcétera, y creo que nos muestra muy bien también las diferentes instituciones que habían en aquella época, digamos en disputa. Por un lado, la República con los maestros, en este caso la educación pública que se había expandido por toda España, y que era un proyecto de analfabetización muy grande en este caso. Y bueno, por otro lado, también la iglesia que en este caso disputa a la República y a sus maestros, digamos la hegemonía de la educación en este caso están bastante en contra. Y por otro lado, evidentemente nos encontramos también los fascistas, en este caso, representados sobre todo en el cacique del pueblo, digamos en la persona rica de un pueblo pequeño de Galicia, donde evidentemente está en contra de la educación pública, se muestra además airado en alguna ocasión en la película. Y bueno, creo que es una película muy recomendable también para hacer un revisionismo histórico, pues el franquismo en este caso procesó a unos 60.000 profesores y profesoras de la República, que en muchos casos fueron apartados, fueron cesados de por vida, muchos fueron exiliados, algunos asesinados y fusilados incluso. Y además, esto no es solamente un hecho franquista. Por ejemplo, en la España de los años 60 y 70, a muchos profesores, cuando iban a entrar en la educación, los marcaban políticamente y sabían que podían pertenecer a grupos anarquistas o comunistas y les vetaban la educación, el acceso a la educación. Así es, así es. Yo creo que la película refleja muy bien cómo la educación o la educación pública universal, evidentemente, es una herramienta fundamental para la democracia y, evidentemente, el franquismo la atacó en el minuto uno del golpe de Estado. Y creo que refleja muy bien cómo pudo ser la historia si no hubiera ocurrido ese golpe de Estado, porque la película refleja cómo en la República sí que es cierto que se vive con dificultades, pero, sin embargo, la voluntad de que surja una democracia real, en este caso estamos ya en una democracia, pero en una democracia moderna las bases se están asentando de manera adecuada y, bueno, el franquismo trunca con todos estos propósitos. Sí, digamos que lucha un poco también contra ese prejuicio que se tiene contra la Segunda República de que, sí, evidentemente, era un contexto complicado y se vivía mal en algunos puntos, había muchas dificultades, pero que no eran muy diferentes al contexto europeo de la época, donde había muchos enfrentamientos políticos, evidentemente con los problemas clásicos y enraizados en la sociedad española, que, además, estaban muy relacionados con quien ostentaba el poder en ese momento, pero que, en verdad, eran también muy típicos de una sociedad de los años 20 o los años 30. Y, además, una sociedad muy inestable en un contexto de inestabilidad. Es decir, cuando aquí la Segunda República estaba en un contexto de inestabilidad, es que en el resto de Europa se estaban fraguando los fuegos de la Segunda Guerra Mundial. Y, además de eso, también, claro que esto es lo que mucha gente a lo mejor desconoce, por parte de una derecha que no quería esa república. Es decir, la derecha gobernó en el segundo bienio de la república, no de manos de la ceda, pero el bando de derechas siempre estuvo en contra de la república. Es decir, siempre quisieron retraer a la época monárquica y sabotear la república. Como, por ejemplo, con las teorías de estas revisionistas, de que Franco dio un golpe de estado, pero ya en el 36 está la muerte de Calvo Sotelo. Y dices, no, no. Dices, a los generales ya estaban cada uno sepados en la isla porque ya se habían pillado que en el 34 o en el 35 ya estaban hablando entre ellos de cómo hacer un golpe de estado. Sí, así es. De hecho, uno de los motivos por los cuales no se tomaron inicialmente muy en serio el golpe de estado de Franco del 36 fue porque era bastante normal que los militares estuvieran conspirando constantemente. Y entonces, claro, en ese momento, pues, lo que se dijo en ese momento, ¿no? Franco se ha levantado. Pues si se ha levantado, yo me acuesto. La famosa frase que se dijo en ese momento y que, bueno, luego fue muy desafortunada porque ya sabemos lo que pasó después. Pero bueno, la película es muy interesante cómo se pone en relieve el papel, por lo menos en el ámbito de la educación de la Segunda República, de cómo se están intentando, a pesar de las dificultades, hacer bien las cosas. Pero cómo, sin embargo, bueno, el ascenso progresivo de los poderes fácticos anclados, relacionados con el falangismo, con el franquismo que luego vendría, pues, como bien has dicho Álvaro, truncan con esas aspiraciones. Así es, Adrián. La verdad que la película refleja de una manera muy buena cómo el franquismo en este caso y, en general, los fascismos están en contra de lo público, ¿no? En este caso, la educación pública. Y, bueno, lo simboliza muy bien. Además, no solo eso, también cómo persiguieron a todo tipo de disidencia, ¿no? Cómo han perseguido los fascismos históricamente. La verdad que es una película muy recomendable, además, para ver con los más pequeños. Gracias. Gracias.